¿Qué significa honrar a Padre y Madre? Que nuestro amor hacia el hermano, hacia la hermana, hacia los abuelos, hacia los tíos, sea expresión de que este mandamiento, honrar a Padre y Madre, nos habla también de honrar y santificar la familia. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra, ama y protege a tus hermanos.